¿Dónde estás? No sé lo que te pasa Soledad, yo solo en tanta casa Pienso en ti, de pronto creo en ti Soy tonto y sin ti me siento súper mal Háblame, marca mi número y háblame Que mi teléfono espera que me pidas que te quieras Por favor solo háblame, deja tus líos y háblame Dime por fin que me buscas, que me quieres de verdad Pienso en ti, de pronto creo en ti Soy tonto y sin ti me siento súper mal Por favor solo háblame, toma el teléfono y háblame Dime por fin que has pensado, que te tienes a mi lado Por favor solo háblame, marca mi número y háblame Dime por fin lo que espero, que me quieres, que te quiero Por favor solo háblame, marca mi número y háblame Por favor solo háblame, marca mi número y háblame Por favor solo háblame, marca mi número y háblame Por favor solo háblame, marca mi número y háblame Por favor solo háblame, marca mi número y háblame Por favor solo háblame, marca mi número y háblame